Oye brother, ya no llores por esa mujer Ella se marchó, porque no te amaba ¡Supéralo! Y vuelve, vuelve Llegando a tu corazón Yo soy R Junto a Edward Un solo corazón Para tu corazón Listo mi amor Amigo ya no llores por esa mala mujer No mereció tu amor Por eso se ha marchado y solo te ha dejado Amigo ya no llores por esa mala mujer No mereció tu amor Por eso se ha marchado Déjenme llorar un rato Déjenme sufrir por esa No interrumpan mi llanto Solo quiero morir Déjenme llorar un rato Déjenme sufrir por esa No interrumpan mi llanto Solo quiero morir Rompiendo los bombajes Rompiendo los bombajes ¡Eduardo! Oye amigo Ya no llores por esa Que me duele verte así Oye amigo Por favor no interrumpas mi llanto No interrumpas mi llanto Si comprendieras mi llanto Supieras lo que yo siento Amigo ya no llores por esa mala mujer No mereció tu amor Por eso se ha marchado Y solo te ha dejado Y solo te ha dejado Amigo ya no llores por esa mala mujer No mereció tu amor Por eso se ha marchado Déjenme llorar un rato Déjenme sufrir por esa No interrumpan mi llanto Solo quiero morir Déjenme llorar un rato Déjenme sufrir por esa No interrumpan mi llanto Solo quiero morir Y siempre, siempre Desde Mega Studios ETC Records Y Zekwish Producciones Arriba, arriba Déjenme llorar un rato Déjenme sufrir por esa No interrumpan mi llanto Solo quiero morir Déjenme llorar un rato Déjenme sufrir por esa No interrumpan mi llanto Solo quiero morir No interrumpan mi llanto No interrumpan mi soberanía Porque sin su amor Solo quiero morir Y nos vamos Desde América 593 Ecuador, Ecuador Para mí, muchachita Para mí, muchachita